Señores, tenemos que hablar de la Eurocopa y tenemos que hablar del partido de España frente a Italia. Quiero que me digan dos cosas. Para ustedes, España fue superior a Italia, muchachos. Porque yo tengo muchas cosas para ver de ese partido. Lo vi atento, lo vi completo. Tengo muchas cosas por remarcar de la selección española y de la selección italiana. A ver, la gente acá dice claramente que sí, yo coincido totalmente. Si uno se fija en el resultado, España ganó 1 a 0 con un gol en contra. Ahora, si uno mira el desenlace del partido, sabrá que España fue claramente superior. La segunda pregunta que les hago es si España está dentro de las tres máximas candidatas a llevarse la Eurocopa. Yo, sinceramente, antes de que arranque la Eurocopa, dije que las tres máximas candidatas eran Alemania, Francia e Inglaterra. Pero la realidad es que hasta ahora la selección que mejor ha jugado al fútbol en la Eurocopa, en cuanto a juego y en cuanto a rendimiento y en cuanto a resultados, porque han ganado los dos partidos, fue la selección española, si querés, junto a la selección alemana. Pero España tiene el plus de haberse enfrentado a Italia, que es la última campeona, y, sinceramente, fue ampliamente superior en este caso la selección española frente a la selección italiana. Tengo muchas cosas por remarcar del partido de España de hoy. Cuando miremos la formación voy a destacar más que nada a algunos jugadores puntualmente. Pero yo de lo que fue el partido, yo si fuese español estaría muy conforme con el partido que jugó España. No solamente por lo bien que jugó, sino por cómo pudo dominar un partido con un rival complicado. No quiero despreciar a Croacia ni tampoco a otras selecciones, pero para mí España tiene jugadores para tener la pelota y para dominar el partido por completo frente a selecciones accesibles. Pero frente a selecciones fuertes como puede ser Italia, o como puede ser en un futuro Alemania, o Francia, o Inglaterra, en mi opinión le va a costar mucho más dominar el partido. Porque del otro lado se va a encontrar con muchos jugadores muy buenos que van a poder responder frente a un dominio de balón de España. Y aún así hoy Italia a mí me dio la sensación de que en ningún momento estuvo un partido. Al punto de que haber llegado al último minuto con chances de empatar el partido fue demasiado premio para Italia. Viendo los 90 minutos, en mi opinión, y no estoy exagerando, era para que se repita el resultado de la final de la Eurocopa 2012. España a 4, Italia a 0. Porque España lo pasó por arriba. A Croacia en la primera fecha y lo pasó por arriba también a Italia en la segunda fecha. Italia en ningún momento atacó, ni cuando iba a 0 a 0, ni cuando estaba perdiendo. No tuvo en ningún momento la fortaleza de ir a buscarlo, de poder crear jugadas interesantes. España, en mi opinión, fue el equipo que más jugadas generó, que más mereció hacer goles, que más tuvo la pelota. Apenas comenzó el partido ya España arrancó a atacar y cuando terminó el partido tuvo dos jugadas clarísimas. Creo que eso marca un poco lo que fue el partido, ¿no? Un partido de una selección española donde bajo el dominio del balón, bajo su manera de jugar al fútbol, que además de tener la pelota es buscar espacios y tener paciencia y hacer los goles, terminó ganando para mí justamente, mereció más. Creo que también eso es un punto a rescatar de esa selección española, que es tener paciencia. Porque cuando uno juega a tener la pelota, a tener el dominio, no tiene que desesperarse. Cuando se desespera termina resignando el juego que quiere mostrar. Y España en ningún momento se resigna, siempre vuelve para atrás y hace falta. El medio campo me parece una locura. Y para mí España tiene la delantera más infravalorada de la Eurocopa. Porque previo a la Eurocopa, muchos hablábamos de, capaz Moussala, Wirt Fulcrum, hablábamos también de la selección francesa con Mbappé, capaz con Turán, capaz con Dembélé. Pero Williams, Morata, Jamal. Tenés dos extremos rápidos, agresivos, determinantes, que saben regatear, que saben entrar al área, que generan mucho peligro, que son difíciles de marcar. Y un delantero centro que, para mí, cumple la función que tiene que cumplir en esa delantera. ¿Qué necesidad tiene España de tener un 9 que sepa gambetear? Si tienen los dos extremos más gambeteadores de la Eurocopa, probablemente. Mejor tener un 9 de área que cabecee, que esté en el área, que meta goles. Para mí Morata es un gran delantero para esta selección española, sinceramente. Yo creo que hoy he mostrado, a pesar de que no hice un gol, creo que no tuvo un mal partido Morata. Ni tampoco tuvo un mal partido, obviamente, Jamal, que para mí fue de las figuras. Ni hablar de Williams, ¿no? Que lo vamos a hablar en un ratito ahora, en el 1x1. Pero en líneas generales, para mí, España jugó mucho mejor que Italia. Termina siendo una de las mejores selecciones en esta Eurocopa hasta ahora, vamos, dos fechas. Y es difícil no ilusionarse siendo español. A mí, personalmente, y lo quiero decir, me quiero hacer cargo, me sorprendió para bien la selección española. Yo la tenía como una selección que jugaba bien, que tenía buenos nombres, pero que no era una de las mejores. Y viendo lo que es hasta ahora la Eurocopa, es una de las mejores, es una realidad. Veremos si puede mantener el ritmo. Veremos cómo España encara un mano a mano. Porque hay que verlo en el partido mata-mata si puede jugar de esta manera. Y que no le ocurra lo que le pasó con Marruecos en Qatar 2022. Pero creo que esta selección española va por un muy buen camino. Y hoy ha jugado muy bien. A mí me gustó mucho cómo jugó España, la verdad. Y mereció ganarlo. La verdad que mereció ganarlo y por más goles. Vamos al 1x1. La selección española formó con Unai Simón en el arco. Casi que ni le patearon al arco. Así que, buen partido. Después, Carvajal de lateral derecho. Grandísimo partido de Carvajal. De los jugadores, o mejor dicho, el jugador más experimentado que tiene esta selección española. Y es importante que un jugador como Carvajal sea determinante y tenga un papel trascendente en este equipo. Después, tenés a Robin, Lenormand y a Laporte en la dupla central. Me sorprendió para bien Laporte, muchachos, sinceramente. Por un tema de que Laporte actualmente no está en las grandes ligas europeas. Y aún así sigue jugando y sigue destacándose en la selección española. Lo que también me sorprende es que no haya sido citado Pau Cubarcy, sinceramente. Porque, por lo que veo, España tiene dos defensores centrales suplentes. Uno es Dani Viviani, otro es Nacho. Creo que Pau Cubarcy podría ser uno de los mejores cuatro centrales que tiene España. Pero bueno, al jugar los Juegos Olímpicos también se debe complicar mucho jugar las dos competiciones. Lo ha hecho Pedri en su momento y le ha costado mucho. El número tres fue Cucurela, que previo a la Eurocopa muchos decíamos, y me incluyo, que debería jugar Grimaldo. Porque Alejandro Grimaldo termina siendo, hasta ahora suplente en la Eurocopa, pero fue uno de los mejores jugadores de uno de los mejores equipos de la temporada. Grimaldo, el papel que tiene el Evercruz es notorio y es importantísimo. Un papel principal en ese equipo. Pero es verdad que Grimaldo en ese equipo es carrilero. Yo creo que Luis de la Fuente quiere interpretar a Cucurela, en este caso, como lateral izquierdo. Y la realidad es que Cucurela como lateral se está destacando y mucho. Defensivamente y ofensivamente Cucurela hoy ha tenido un partidazo. Fue determinante para que Italia no pueda atacarle mucho a España y para que España gane el partido siendo completamente superior. Y hasta ahora Cucurela para mí está rindiendo bastante bien. Después vamos al medio campo. Pedri. Para mí es un crack. Para mí Pedri siempre fue un crack. Tiene 21 años ese muchacho, todavía bastante joven. Y para mí tiene mucho talento. Creo que Pedri en esa selección española por algo es titular y por algo juega como juega también. Rodri, que fue el número 5, en mi opinión el mejor 5 del mundo. Y Fabián Ruiz, que también tuvo un gran partido. Fabián Ruiz en el debut metió un huelazo. Hoy también ha jugado bien. Creo que el medio campo de España está muy bien. Vamos a lo que es la delantera. Lamín Jamal de un lado. Uno de los mejores jugadores para mí que tiene la selección española. Y el mejor jugador que tiene el FC Barcelona. Todo eso con 16 años. Obviamente se convirtió en un jugador más joven en jugar una Eurocopa. Pero me parece increíble no la edad que tiene. Sino los minutos que juega y la diferencia que saca para la edad que tiene. Porque con 16 años destacarse de esa manera en una Eurocopa. Y se ha destacado también esta manera en Champions con el Barça. Verdaderamente me parece asombroso. Y creo que Lamín Jamal obviamente tiene mucho futuro. Pero también tiene mucho presente. El presente de Jamal es de jugador crack mundial. Álvaro Morata, que fue el delantero centro. Que para mí cumple bien su función. Y lo que fue la figura del partido, en mi opinión, sí señores. Nico Williams. Que con 21 años hizo lo que quiso con el señor Giovanni Di Lorenzo. Desde el primer minuto ya tuvo dos jugadas increíbles. Casi mete un golazo. Gambetas por doquier. El partido de Nico Williams hoy me hizo acordar mucho a Ronaldinho Gaucho. Perdón por la comparación, pero es una realidad. Y creo que jugadores como Nico Williams. Como Lamín Jamal. Como por ejemplo Musiana en Alemania. Y algunos otros más que seguramente me estoy olvidando. Le hacen bien al fútbol. Porque la esencia del fútbol es esto. Un delantero que gambetea. Que intenta. Creativo. Creo que al fútbol le hacen falta más jugadores de este estilo. Y no tanto el típico jugador robotizado. Que juega dos toques y siempre busca el pase fácil. Creo que un jugador como Nico Williams. O como Lamín Jamal le hacen muy bien a la esencia del fútbol. Y disfrutás más ver el partido con ellos en cancha. Hoy cada vez que le agarraba Nico Williams. Sentía que algo diferente iba a pasar. No sé con cuántos jugadores puede pasar esto. Así que para mí el partido de Nico Williams hoy fue un partidazo. Y veremos. Va a ser muy difícil. Pero veremos si puede mantener el nivel que tuvo hoy toda la Eurocopa. ¿Por qué digo que va a ser muy difícil? Porque Nico Williams tuvo un nivel intratable. O sea, si mantiene este nivel toda la Eurocopa. Va a ser el mejor jugador de la Eurocopa. Directamente. Pero es difícil mantenerse la verdad. Entrenador Luis de la Fuente. Ingresó Merino, Baena, Pérez, Ollarzabal y Ferran Torres. Mientras que la selección italiana. Formó con Gianluigi Donnarumma. Que está en modo Eurocopa. Y que tuvo un grandísimo partido hoy. El gol que le meten no es culpa de él. Claramente no tiene responsabilidad. Es más que nada culpa del señor Ricardo Calafiori. Que es el que mete el gol en contra. Y después tuvo un montón de atajadas increíbles e impresionantes. Creo que... No sé si yo fui muy injusto con Donnarumma. Porque Donnarumma es un arquero que yo he criticado mucho. Es una realidad. Donnarumma es un arquero que yo critiqué mucho en el PSG. A mí nunca me gustó Donnarumma. Pero también es verdad que tiene 25 años. La edad ideal para el arquero es a partir de los 28. Es muy normal que un arquero se mande cagadas o tenga errores siendo tan joven. Y verlo con 25 años. Ser figura de Italia no es moco de pago. También lo fue en la Eurocopa anterior. A mí no me convence Donnarumma todavía. Tiene cosas por mejorar. Pero es verdad que hoy fue la figura del partido directamente. Si no fuese por él, hoy España goleaba. Giovanni y Lorenzo que tuvo un mal partido. Creo que Nico Williams hizo lo que quiso con él. Bastoni que hoy sufrió. Calafiori tuvo un mal partido y encima gole en contra. Bueno, eso es un mal partido. Pero el gole en contra lo marginó. Federico Di Marco. Que no sé por qué motivo yo quedé como el defensor número uno. Mirá cómo reaccionan en el chat. Se ríen. Burro ponen. No sé por qué motivo, muchachos. Yo quedé como la persona que defienda a Di Marco. Iban 20 minutos del partido. Y una cuenta de Twitter bastante conocida. Tu tío esto. Miren. Realmente yo le creí a Davo que Di Marco era un genio infravalorado. Estoy totalmente destruido. 24 minutos del partido, Iban. Y yo le puse. Pará, aposta, qué buenísimo. En esta media hora Italia lo único que hizo fue defenderse. Cuando se acuerden de atacar van a necesitar de mi pollito. A ver, yo qué fue lo que dije a Di Marco. Me voy a hacer cargo de mis palabras. Yo dije que Federico Di Marco es el jugador más infravalorado del mundo. Porque la función que cumple él en el Inter es abismal. Es impresionante. Es de los jugadores más importantes de lo que es, en mi opinión, uno de los mejores equipos de la última temporada, que arrazó en la Serie A y que recientemente se va a la final de la UEFA Champions League y que no tiene marketing, no tiene prensa, no es tan conocido. La Serie A no se vende tanto como producto en sí. Y es por ese motivo que para mí está infravalorado. El tema es que, claro, la Eurocopa la ve todo el mundo y ven que Di Marco no es ese fenómeno que yo decía que es. Sí lo es. El tema es que para mí varias cuestiones son las que no benefician a Di Marco. Primero, hoy Italia jugó a defenderse. Y Di Marco es un jugador que cuando pasa el ataque marca mucho la diferencia. Segundo, un jugador como Di Marco te obliga a jugar con línea de 3 y 2 carrileros. Di Marco no juega de 3. Juega de 3, de interno y de extremo. Di Marco se encarga de toda la banda izquierda. Fíjese que cuando Italia atacaba, era Di Marco el que más atacaba y el que más quería buscar. Pero no entiendo por qué Spalletti decidió poner dos centrales, dos laterales y a Di Marco ponerlo una faceta mucho más defensiva que en toda la banda. Es por ese mismo motivo que no juega Grimaldo en España. Porque Grimaldo es un jugador que corre y es carrilero, está por toda la banda. Y lo que quiere de la fuente es un lateral, no un carrilero. Si yo tengo a Di Marco en mi equipo, pongo línea de 3 y lo pongo a jugar de carrilero, no lo pongo de lateral. Estaría bueno que Spalletti entienda el fenómeno que tiene en su equipo y ponga a Di Marco de carrilero y no de lateral. Es mi opinión. Yo lo voy a seguir defendiendo a Federico Di Marco. Para mí es un fenómeno. Mediocampo. Davide Fratesi. Jorginho y Nicolo Varela. Y en la delantera, Chiesa, Escamaca y Pellegrini. ¿Qué opinan de Gianluca Escamaca? Algunos dicen que es un crack y dicen que es el 9 ideal para Italia. Otros dicen que no es tan bueno. Para mí el partido de Escamaca hoy no fue tan bueno. Tampoco pudo hacer mucho porque Italia ni lastimó. Pero verdaderamente veo muchos elogios para Gianluca Escamaca y todavía no vi ese fenómeno que todos ven. Me parece un buen 9. Pero siento que se lo elogia demasiado. Ojo, capaz me equivoqué. Y si me equivoco, doy la cara. No estoy diciendo que sea mal delantero. Me parece un buen delantero. Pero, por ejemplo, para mí Fulcru de Alemania es mejor. Y la gente no habla de Fulcru. Y de Escamaca hablan como si fuese de Ronaldo Nazario. ¿Qué sé yo? Ingresó Andrea Cambiasso, Barrián Cristante, Matías Sacagni, Mateo Retegui y Giacomo Raspadori. Para la selección italiana. Que tuvo un tiro efectivo al arco en todo el partido. Vamos a ver el partido, señores y señores. Para Williams. Mano a mano. Contra Carvalho. Contra Di Lorenzo. Va al centro. Va. ¿Te imaginas que arrancaba ganando España 1 a 0 de minuto 1? Capaz terminaba una goleada histórica, te digo. Pedri a la rama. Para España. Qué buen desborde. Tiene facilidad para el desborde. ¿Puedo decir algo, muchachos? En cuanto a juego, es la mejor selección española del 2012 para acá. Factos o no factos. Para mí, esta selección española es mejor que la del 2014, 2016, 2018, 2021 y 2022. O sea, estoy mencionando años donde se jugaron mundiales y Eurocopas. La que mejor juega. La que mejor juega, por lo menos. Hace mucho no venía jugar tan bien a España como ahora. Pero en partidos sin competiciones que importan. Porque algunos me dirán, en amistosos, juegan muy bien. Para mí, en selecciones importa mundial y Eurocopa barra Copa América. Todo lo demás, cotillón. A la hora de mostrar qué tan buena es la selección, es en una competición como Eurocopa o mundial, en el caso de España. Todo lo que sea una competición que no sea ni mundial de Eurocopa, no la tomo como válida. Medio termo, capaz. Pero bueno, para mí acá hay que demostrar. Y España está demostrando. Podría cortar para adentro alguna respuesta de... Tengo muchas ganas de hacer una pregunta a la gente del chat. ¿Qué opinan de Pedri como futbolista? Defínanme a Pedri como futbolista. Quiero ver qué opinan. Porque a mí, verdaderamente, me parece un crack, Pedri. Pero crack, en serio. Tipo, siento que tiene mucho talento y que marca mucho la diferencia. Pero no sé qué opinan la gente de Pedri. Quiero ver qué dicen. A ver, quiero leerlos. A ver. Bueno, todos ponen crack. O sea, la gran mayoría coincidimos que Pedri es un crack o no. Los que dicen que Pedri no es tan bueno o que está sobrelebrado es la minoría. No hace falta defender a Pedri. A eso, Bullsor. Casi todos creemos que es un crack. Ok. No, si todos creemos eso, seguimos. Sí. Ataca España buscando el primer gol. Otra vez Morata colocando el centro cerrado. Y hasta güey. Verdaderamente. ¿No les parece muy bueno lo que hace Morata acá? Meto un centro impresionante. Para mí Morata en esta España es clave. De verdad lo digo. Yo sé que se lo toma como meme a Morata, pero no sé si hay un delantero ideal para España como Morata. Obvio que hay delanteros mejores que Morata. Pero para jugar con extremos como Jamal y Williams, para mí Morata es ideal. Un centro muy punzante. Intercambiaron posiciones. Se fue inmediatamente Williams. Aquí está Jamal. Atención. Qué bueno que es Jamal, amigo. Al pibe. En cara. Sigue Jamal. Le va quedando Morata. Atención que va Morata. ¡Ah! Tener espacio. Así tomando la pelota a Lenormand. Rodrigo. Va Fabián. Va. Va. Va Fabián. ¡Ah! ¡Ah! La cantidad de goles de afuera del área y de goles en contra que hubo en esta Eurocopa es impresionante. Así que vamos con mucho este intento. Tomando la pelota a Lenormand. Rodrigo. Va Fabián. Va. Va. Va Fabián. ¡Ah! La figura es este hombre. Don Aruma. Zapadón, ¿eh? Morata. Morata. Le queda Fabián. Qué bien Don Aruma, hermano. Bueno, Italia se dignó a pasar mitad de cancha. Marila. Señoras y señores. Se aproxima Italia. Aquí se viene Chiesa. Chiesa. Levanta el remate. Aquí estaba. ¿Vieron que la mincha mal estaba estudiando para el colegio mientras juega la Eurocopa, amigo? Es increíble eso. Yo espero, lo único que espero es que si la min va a rendir en el colegio pronto, espero que no le vaya mal. Porque no se lo merece. Papá no pudo estudiar porque está jugando la Eurocopa. No es que está boludeando, amigo. Tienen que entenderlo. Acompaña Cucurella. Pelota para él. Cucurella. Se entra atrás. Está Pedro. Asilo, Pedro. Y por Dios. Señoras y señores. Otra vez España. Otra vez España. Para que no vayan y... Che, posta, muchachos. ¿A ustedes esta España los está sorprendiendo o no? Para posta, a mí sí, loco, eh. Yo no me esperaba que España marque tanto la diferencia, boludo. No sabía que eran tan buenas selecciones. A ver, tranquilamente puede quedarse fuera en octavos o en cuarto de la Eurocopa. Es fútbol esto. Pero que le ganen de esta manera a Italia, boludo. Lo pasaron por arriba, amigo. O sea, no es que le ganó, lo pasaron por arriba a Italia, boludo. Parecía que España estaba jugando contra una selección chica, boludo. Fue una locura lo que lo pasaron por arriba. O sea, vos ves el resultado, bueno, 1 a 0. Pero si ves lo que fue el partido, amigo. Yo lo veía y no lo podía creer, amigo, te juro. Vamos a ver cuánto mantienen el nivel. Porque si España queda primera de grupo, teóricamente en cuarto de final jugaría contra Alemania. O sea, haciendo la Eurocopa perfecta, pueden jugar en semis con Alemania. En cuartos, perdón. En cuartos con Alemania. Alemania va a quedar primera de grupo. España también. Si los dos pasan de octavo, se ven las caras en cuartos. Y unos cuartos de final España-Alemania va a ser un partidazo. Pero ahí creo que va a ser mucho más complicado. Me está sorprendiendo para bien, pero bueno. Si España queda fuera en cuartos con Alemania, es una mala Eurocopa para ustedes. Para mí si juega de esta manera, sinceramente, no. A nivel juego, por lo menos, no. Capaz otra selección llega más lejos jugando peor. Esto es fútbol, qué sé yo. Para mí capaz Inglaterra llega más lejos y hasta ahora no jugamos porque España. Hasta ahora. Pero bueno, Inglaterra tiene muchas individualidades. Es eso. Sigamos, a ver. Sueña con que le llegue, le da Pedri, le rebota. Donnarumma. Williams. No, es un animal Williams. Así avanza el bueno de Williams. Coloca sete de vía. ¡Oh, y contra el gol! Gol. Gol. Tanto que se merecía el gol de España y no lo podía hacer, lo terminó siendo Italia en contra. Es de mi tipo de maniobra. Señoras y señores. Italia cero. Calafiori en contra. Nunca un gol fue tan fácil de predecir. Primero el engaño, la gambeta, la esconde, la aceleración. Qué cabezazo mete ahí Morata, ¿eh? Hizo España, lo hizo Calafiori. Y ahora se multiplican los rojos. Se viene Morata. ¡Ay, qué buen relato, hermano! Qué bien que relatás, Mayano Klos, por favor. No, para, quiero repetir esto. Multiplican los rojos. Se viene Morata. ¡Oh, Naruma! ¿Es Alemania-España en cuarto? No, qué lindo sería una Alemania-España en cuarto, güey. Qué lindo sería ese partido, por Dios. Sí, sí, claro. No, no, el centro que viene de Yamala y está a la línea. Imagínense un partido donde de un lado te ataca Jamal y Williams y el otro Musiala y Wirtz. Y en el medio te maneja la cancha. Rodri, de un lado, Klos del otro. Amigo, dámelo ya ese partido. Dámelo ya. Una zona del campo. Ni siquiera tenerla 20, 30 segundos para descansar. ¡Yamal! ¡Yamal, que le dio! ¡Ah! Cerca. Porque de pronto aparece al lado de... No, lo cerca que pasó. Era este gol de Yamal. El gol de Williams que pega en el palo para que el resultado sea justo. 3 a 0, por lo menos. Con goles de Yamal y Williams. Hacer un cuadrado con los centrales. De uno y de otro. Qué diferencia. Se viene Williams. Atención, Williams va. Le dio... ¡Aaah! ¡Travesaño! Amigo, ¿por qué Williams jugó así? ¿Era Maradona, boludo? Era Ronaldinho. Hay juegos donde enganchaba para afuera como enganchó acá. Y volvía a enganchar para adentro y tiraba al centro como en el gol. Acá engancha para afuera y la clava al ángulo. O sea, tiene tantos recursos para los dos lados que es imposible de marcarlo. ¡El otro! William va. ¡Le dio! ¡Travesaño! Se perdió el segundo España. Que llega como ustedes acaban de ver. Así de paso. Y da para mover. La mano. Tira. ¡Uh! ¡Pasa! ¡Atención! ¡Puede ser! ¡Tapó! Era, pasa atrás. Si les tengo algo raro para decir. Obviamente los jugadores no van a pensar en esto. Pero para ustedes, ¿cuál es la selección que más quiere evitar enfrentar España o Italia? Porque si la respuesta es Alemania, creo que en este grupo te conviene quedar segundo. O estoy equivocado. O sea, si quedás primero, lo más probable es que te enfrentes a Alemania en cuartos. Es lo más probable. Y si quedás segundo, capaz que no. De todas maneras, ningún jugador va a ir para atrás o va a perder pensando en eso. No tiene sentido. Vos vas a ganar y si querés ser campeón tenés que ganar la que te toque. Pero boludo, quedando primero jugás con Alemania en cuartos. ¿Qué sé yo? Si Talia eso lo sabía y perdió a propósito. ¡Uh! Y aprovechó y le tiró un... Saca Fabián. Pelota larga para Jossela. Rodi Lorenzo. ¡Atención, Bayó se va! ¡Tapó otra vez el arquero Donnarumma! Mamita querida. Cuando se quiere aproximar, le gana la espalda. No llega. Creo que la figura fue Donnarumma. ¿O no? Bueno, fue Williams en realidad porque jugó un partidazo. Pero después de William, Donnarumma. O sea, fueron las dos figuras del partido. Poder despejar Di Lorenzo. ¡Se terminó el partido! Ganó España. Felicito a todos los españoles que me estén viendo en este momento. O a toda la gente calienta por la selección española. La verdad, merecida y justa victoria. Gracias. 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 Gracias.